Que vamos a empezar a ponernos en forma Y yo voy a llamar al otro chico del otro gimnasio Porque aquí, todos somos uno Ven lindo, que tú también vas a sudar Él va a dar la clava de dinero Tú en el medio, papi Alante, 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 ahí Tú ahí y yo aquí, señores Y yo quiero que el representante de Fitness Factory Nos diga, nos diga ¿Qué vamos a obtener, qué vamos a lograr con esta clasecita de Kid Boxing? Bueno, gracias por la oportunidad, mira Quiero aclarar que esta clase de Kid Boxing Es una clase de alta intensidad ¿Cómo? Nos salimos de lo normal ¿Qué? Del aeróbico tradicional Y vamos a hacer un traje de 5 minutos Mira la cámara, para que te vean, papi 5 minutos, 27 segundos Donde tú te das cuenta que vale ¡Wiii! Por 15 minutos del aeróbico normal que estamos acostumbrados Pues vamos a darle, papi Vamos a darle Mujeres en casa Hombres, prepárense Porque son 5 minutos, 27 segundos Que vamos a estar calladitos, dudando Y eso se poniendo en forma ¡Súbanlo! ¡Súbanlo! Hombres, prepárense ¡Súbanlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!